Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué gusto saludarles en este lunes inicio de semana? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y vamos a comenzar esta tarde con la información deportiva. Se terminó la temporada regular de la Liga Mexicana, así que bueno, ya tenemos definida la liguilla. Y tendremos clásico joven entre América y Cruz Azul. Quienes se verán las caras de nueva cuenta en una eliminatoria, amigos, de esta apertura 2017. Luego de que bueno, quedara pactada, ¿verdad? Su serie de cuartos de final. Por su parte, Monterrey, amigos, el superlíder va a enfrentar al Atlas, de las que se coló gracias a la victoria de Monarcas frente a Necaxa. También tendremos duelo de felinos entre Tigres y León y mis Monarcas Morelia, que se van a medir, amigos, frente a Toluca. Los cuatro partidos de ida ya comienzan desde este miércoles para que esté pendiente. Mientras que la Liga Femenil, amigos, hoy arranca la gran final entre Chivas y Pachuca con el de ida, ¿no? Que se jugará en el Estadio Hidalgo a partir de las 21 horas, mientras que el de vuelta será este próximo viernes en el Estadio Chivas. Sí, señor, a las 20 horas. Este será el primer campeonato, sí, señor, femenil. Algo histórico. ¿Cómo llegaron a la final estos dos equipos? Bueno, Pachuca eliminó a Tigres y Chivas eliminó a la América. Así que bueno, se espera una muy cerrada llave. Y a los Utah, ya sabéis, ¿cómo les está yendo en su gira por el este del país? Creo que no tan bien, ¿eh? Pues ha perdido contra los Knicks el miércoles, el viernes perdieron contra los Nets de Nueva York. Y este sábado sí le ganaron a los Magics en una aplastante victoria por 125-85. Gran actuación, amigos, del nuestro Ronnie Hood, que totalizó 31 puntos. Y Der Favors hizo 25. El brasileño Raúl Neto aportó 9 puntos para el Jazz, que bueno, llegaba como, le repito, amigos, de perder 3 en fila. Esta ha sido la peor derrota como local, amigos, en su historia para los de Orlando. Por cierto, amigos, esta mañana se llevó a cabo la tradicional comida de acción de gracias para las personas desamparadas en el Vivines Marcom Arena. Una comida en la que bueno, la familia Miller, los empleados de la empresa y los jugadores seleccionados del equipo Solid City Stars estuvieron sirviendo esta comida tradicional en la cual, bueno, participan también Solid City Mission, Utah Food Service. El año pasado casi 200 voluntarios ayudaron a, pues ahora sí que brindar más de 3 mil comidas. Este evento, amigos, se ha venido llevando a cabo por los últimos 19 años, donde además, bueno, se distribuye ropa de invierno, entretenimiento musical y mucho más. Experiencia, llevo como 6, 7 años haciendo esto con esa compañía nuestra que pertenecemos y venimos aquí para ayudar a todos y hacerlo bueno. Más o menos cuántos platillos tienen durante el día? Nos dijeron más o menos 3 mil, por ahí, sí. Empezamos a las 10 y media y terminamos, creo, a las 2, por ahí, ayudando a todos. Bueno, yo participo año con año porque nosotros somos de la compañía Utah Food Service con Sally y venimos a ayudarles para todas las personas que vienen aquí el día de Thanksgiving. Y pues, aquí estamos. Fantásticos días de la Guajalote. Sí, él es nuestro jefe, tiene un gran corazón porque los ayuda a todas las personas que necesitan aquí. Él es muy buena persona, él es el Sally. ¡Ae! ¡Mua! 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 ¡Mua!